El gato Dumas fue un militante de la buena vida y un maestro cuando no existían maestros de la cocina. Le gustaba crear y provocar. Dumas siempre atribuyó sus primeros pasos culinarios a las experiencias compartidas con su abuelo Alberto Lagos, que le regaló su primer delantal. Fue uno de los precursores de los restaurantes gourmet con su primer emprendimiento gastronómico, La Chimeg en Recoleta, donde abundaban los platos exóticos y disruptivos. El gato solía tener sus recetas manuscritas. Sus cualidades histriónicas y su carisma lo llevaron a la televisión, donde entretuvo con sus historias de vida. Para un cocinero, cuando los demás se divierten, los cocineros trabajan. Es decir, los viernes a la noche, los sábados a la noche. Marcó un antes y un después en los programas culinarios de la televisión que lo consagraron como referente de la cocina nacional y mundial. La gente cree que los dueños de restaurantes son poderosos. Son poderosos porque a lo mejor son abogados, tienen campos o fábricas o lo que sea. Pero no, por la milanesa. A mí no se me da un mal. Si bien sufrió varios golpes duros en su vida, tres de los cuatro hijos que tuvo con Lala Snee, su primera esposa, son discapacitados. Nunca quiso victimizarse. En 1991, eligió el Día de los Enamorados para invitar a salir por primera vez a Mariana Gazó y el flechazo fue inmediato. Él tenía 52 y ella 26. A los nueve años se casaron y tuvieron a Olivia. Una historia de amor con una huella imborrable. Pasado el tiempo, ¿usted cree que ella tenía un plan previo? No, pobrecita. ¿Cómo se va a casar con un viejo como yo? Gordo, sin un mango. Sin un mango. Que labura todo... Dumas falleció el 14 de mayo de 2004 luego de sufrir una trombosis post-operatoria un mes después de ser operado de cáncer de próstata. A 19 años de su partida, Mariana, la viuda del cocinero más carismático de nuestro país, mantiene vivo el recuerdo de su gran amor en una entrevista íntima en Intrusos. 19 años, Mariana, no puedo creer cómo te decía al principio. A los nueve meses nos casamos, no a los nueve años. A los nueve meses. Sí, fue un flash. Fue un flash. Sí, yo me acuerdo que en ese momento era toda la prensa de color que estaba atrás de ustedes porque era una pareja, como lo escuchábamos, ahí era tan vital él. Claro, pero en esa época eran dos o tres que se llevaban tantos años. Siempre me decía, cuando te pongas vieja te voy a cambiar. Hoy te llevo 26, cuando te pongas más grande te cambio por dos de 13. ¿Y dónde lo conociste? Lo conocí cuando él tenía que vender todo porque un gerente que tenía lo había estafado. Todo el mundo lo estafaba, pobre. Y bueno, tenía que vender todo para pagar deudas y yo trabajaba en una inmobiliaria con Silvina Aguirre en aquella época y ahí trabajaba Raquel Frías, que había sido su segunda mujer. Yo era muy amigota de ella. Yo era fan total, me encantaba, pero nada, usted, ¿entendés? Un señor. Por eso te digo que cuando lo conocí no era un señor. Era, digo, pero me rompió el coco, ¿entendés? Sí. Y bueno, ese día fue un flechazo total. Hacía un año que estaba saliendo con alguien un poco más. Que en realidad estaba saliendo con él, pero me encantaba la familia, ¿entendés? Era un amor, la hermana, todo, pero yo me aburrí un poco. Y nada, no podía sacarme al gato a la cabeza y dije, no, al día siguiente o a la semana corté porque no podía pensar en otra cosa. ¿Pero ella te había contactado o algo o era una cosa que te pasaba a vos? No, no, no. Ese día que fuimos con Raquel porque él tenía que firmar las autorizaciones para vender todo porque tenía que pagar deudas. Y yo laburaba con ella y ahí nos fuimos a almorzar al gato. Y yo estaba así. Y me acuerdo que le pedí un autógrafo y después en un momento voy al baño, me agarró la agenda y me sacó una foto mía y me pidió un autógrafo porque los tengo todavía. Él a mí. Y nada, fue así. Y al día siguiente o a los dos días, estábamos en reunión en la inmobiliaria y llamó para hablar con Raquel y nada, le dijo, pásamela, pásamela. Y ahí me invitó a comer. Yo me moría de ganas, pero no había cortado. Yo estaba correcta. Entonces pasé por el escritorio y le digo, no puedo, es que yo tengo ganas, pero no puedo. Corté, el fin de semana corté, a los dos días fui a almorzar. Pero a comer, fuimos a Catalinas, me acuerdo. Pero como digo yo, al mes y medio me dio un beso. Bárate lentejas. Y a los nueve meses se casaron. Y a los nueve meses nos casaron. No tan lentejas. ¿Qué? Claro. Lentejas. Yo le decía a Raquel, Raquel, qué raro. Porque él me tenía como, ¿entendés? Es como una cosa... Igual, sí, pero lo que pasa es que la diferencia de edad, digo, en esa época, digo, era un montón. Sí, era un montón. Era un montón. De hecho fue una polémica. Claro. En los medios fue una polémica. Claro, hoy estaría complicado. ¿O no? 25 y 50 ahí. Yo 26 y 52. Claro. Lo que pasa es que no tenía 52, ¿entendés? Hacía cosas que otro. Está bien, súper joven. ¿Y qué te enamoró de él? Todo. Todo. O sea, ¿viste cuando...? No te podría decir una cosa, era un tipo puro, era un tipo, no sé, todo. Fue una... Todo me gustaba, todo, todo, todo. También lo quería matar, ¿eh? Después con el tiempo lo quería matar. ¿Por qué? Pero lo admiraba muchísimo. Era buena persona, tenía un corazón enorme, generoso. Bueno, recién dijiste que todos los habían estafado. Sí, sí, sí. Viste, como que era crédulo. Era inocente, era inocente, ¿viste? Esas personas confiadas, inocentes, con valores, con principios. No tenía malos pensamientos, no criticaba. Todo lo que te decía, te lo decía en la cara. Pero tenía carácter porque le dijiste a veces lo quería matar. No, 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 es que su carácter era gritar, ¿entendés? Por ahí te grita, por ahí... Este cuento es divino, por ahí hablar fuerte, no gritaba, hablaba fuerte, era ruidoso, ¿viste? Hacía ruido, llegaba el gato y ya había ruido. Pero por ahí se enojaba porque la luz estaba apagada, ¿entendés? No, no se enojaba porque una vez me acuerdo una bombita. Me dice, pero ¿cómo una bombita? No había bombita, yo puse una de las que son así, en una, ¿viste? En las redonditas ya había otras que son medio picudas. Alargadas, sí. Claro. Y decía, ¿cómo esa bombita? O sea, chocabas y no se enojaba porque chocabas. Claro. Me seguís, es como que minimizaba lo que era, lo que cualquier persona se hubiese enojado por algo o cuestionado, él le veía. ¿Qué edad tenía tu hija cuando murió él? Cinco. Tenía cinco años, Oli. Era muy chiquita. Bebé. ¿Cómo lo entendió? ¿Cómo se lo explicaste? ¿Cómo se lo expliqué? Porque agarré, agarré una caja, una caja donde el gato guardaba los anteojos, que los perdía siempre, el control remoto, que yo le había hecho llena de stickers. Y en esa caja le dije, vos escribile a papá. Y hacéle dibujitos y escribile y todo. Porque papá hoy es un ángel, está en el cielo. No está, se fue de viaje al cielo. Y en algún momento nos vamos a encontrar con él. Pero mientras tanto, vos escribile. Y todo lo fui viviendo con él presente, ¿entendés? En ningún momento fue triste. No, porque la enfermedad no estuvo enfermo. Le detectaron eso y fue todo muy rápido. Automático. ¿Entendés? O sea, no vio a su papá enfermo. Claro. Mariana, te hago hincapié ahí en eso, porque vos con Andrea Charello empezás a contar ahí en el programa Mamás Felices. Sí, un amor, Andrea. Y hablás y hacés mención a eso. ¿Hubo mala praxis? Ahora, con el tiempo entendés, ¿en su momento entendiste esa posibilidad? ¿Creíste que podía haber ido a mala praxis o no? Con respecto a eso, bueno, fue justo charlando, Andrea me lo comentó. Y yo salí, salí, ¿cómo te puedo decir? A decir lo que yo sentía. Con respecto a la mala praxis, yo estoy segura, yo estoy segura en mi corazón, o sea, no lo cuidaron. Yo no diría mala praxis, no lo cuidaron. Y como consecuencia del no cuidado ocurrió todo lo que ocurrió. Llámalo mala praxis, no, llámalo como sea. ¿Y en qué lo sentís que no lo cuidaron, Marian? Yo sentí que no lo cuidaron porque el gato, esos 10 días que estuvo en casa, en más de una oportunidad yo llamé, en la medicación que yo le estaba dando, que me dieron, no había ningún tema de anticoagulantes que tenía, me habían hablado del tema de anticoagulantes, le faltaba el aire cuando lo llevo directamente, porque le faltaba el aire, a que le saquen los puntos, ahí le hicieron una placa y quedó internado. ¿Por qué? Porque tenía un coágulo. Y ahí empezaron a anticoagularlo. Claro. Está, estaba todo bien, pero con respecto a eso, yo creo que la mala, cuando hablo de mala praxis, hablo de mala praxis humana. Claro. La persona que lo atendió, a mí nunca me llamó después de todo lo que pasó.